Eres poderoso guerrero, oh majestuoso señor Eres poderoso en batalla, tú siempre ganarás ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Eres poderoso guerrero, oh majestuoso señor Eres poderoso en batalla, tú siempre ganarás Eres poderoso guerrero, oh majestuoso señor Eres poderoso en batalla, tú siempre ganarás Que se oiga desde los cielos, a quien más vencido, oh Dios Eres digno de toda alabanza, hoy te proclamamos señor Que se oiga desde los cielos, a quien más vencido, oh Dios Eres digno de toda alabanza, hoy te proclamamos señor Eres poderoso guerrero, oh majestuoso señor Eres poderoso en batalla, tú siempre ganarás Eres poderoso guerrero, oh majestuoso señor Eres poderoso en batalla, tú siempre ganarás Que se oiga desde los cielos, a quien más vencido, oh Dios Eres digno de toda alabanza, hoy te proclamamos señor Que se oiga desde los cielos, a quien más vencido, oh Dios Eres digno de toda alabanza, hoy te proclamamos señor Tu poder será por la eternidad, tu nombre estará en lo alto Jesús Tu poder será por la eternidad, tu nombre estará en lo alto Jesús Tu poder será por la eternidad, tu nombre estará en lo alto Jesús Tu poder será por la eternidad, tu nombre estará en lo alto Jesús Eres poderoso en batalla, tú siempre ganarás Eres poderoso, oh mío tío, eres maestosa, eres poderoso Que se oiga desde los cielos, a quien más vencido, oh Dios Eres digno de toda alabanza, hoy te proclamamos Señor Que se oiga desde los cielos, a quien más vencido, oh Dios Eres digno de toda alabanza, hoy te proclamamos Señor Eres poderoso guerrero